Si te preguntarán cuál es tu canción Hay muchos que dirían lo mío es el reggaetón Hay otros que prefieren ir a vacilarse un rock Otros quieren la balada, un bolero, la música pop Pero cuando a mí me preguntan hay una sola voz Y es que yo amo la salsa y esta es mi pasión Si a mí me preguntan mira hay una sola voz Y es que yo amo la salsa y esta es mi pasión A mí que me den la salsa A mí que me den la salsa Que nació en el África lejana ya el sonido de un tambor A mí que me den la salsa Y se baila en todo el mundo con alegría y sabor A mí que me den la salsa Oye yo no quiero balada, no quiero reggaetón A mí que me den la salsa Quiero escuchar el pipalde y la campana en combinación A mí que me den la salsa Porque marcan el pulso de mi corazón Buena Salsa Para el bailador Ajá Música Música Y si quieres salsa mira te la doy A ti te la traigo yo Con el sabor de ayer, con el afinque de hoy A ti te la traigo yo Sable de la nueva generación A ti te la traigo yo Y a ti te la traigo yo A ti te la traigo yo Traigo el machete en la mano A ti te la traigo yo Vamos a ver que anda más en la pista bailador A ti te la traigo yo Suavecito y con cadencia para sentir el sabor A ti te la traigo yo Mira Esto no es ensaladita La salsa que tu querías Esta es la salsa que tu querías Al sonar de los tambores y al golpe de la melodía La salsa que tu querías Trompetas y trombones sonando allá arriba La salsa que tu querías Y así te pone a gozar, hazla tu preferida La salsa ¡Eh! La salsa Que tu querías La salsa La que te va a vibrar Te pone a gozar La que te enamora y ya te ha colgastía Que tu querías La salsa Oye mi salsa Que tu querías La salsa Fabián Rosales Que tu querías ¡Suscríbete!